Música Juntis hoy encendido, perdiendo adentro mi sangre Tu sombra viene conmigo y no la puedo arrancar Te llevo por los caminos como un agroco prendido Rundido a mi caminar Te llevo por los caminos como un agroco prendido Rundido a mi guitarrear En esas ramas de viento veo enunciado tu pelo Y en los alabres del tiempo, girones de soledad Se desirá ya el recuerdo sabiendo que estás muy lejos Y que ya no volverás Se desirá ya el recuerdo sabiendo que estás muy lejos De aquella nuestra verdad Mis tremecitos de cielo Yo vi tus ojos llorar La noche vi la guitarra La samba busca el olvido Yo te quiero cantar La noche vi la guitarra La samba busca el camino Yo no te puedo olvidar Como un sutil alfarero Te fui tallando mis sueños La golpe de grada y fuego La fuerza de tanto amar Y en el llenar de un complejo Te dibujé verso a verso Para no perderte más Y en el llenar de un complejo Te dibujé verso a verso Para besarte al cantar La que ya era una perdida O un capullo en el cielo Se me hace que es tu pañuelo Y en el pueblo que en una samba se va Y en el templo de un lucero Como siguiendo tu vuelo Mis pensamientos se van Y en el templo de un lucero Como siguiendo tu vuelo Mi amor, mi amor te salgo a buscar Mis tremecitos de cielo Yo vi tus ojos llorar La noche vi la guitarra La samba busca el olvido Yo te quiero cantar La noche vi la guitarra La samba busca el camino Yo no te puedo olvidar La noche vi la guitarra Lo no te puedo olvidar Gracias.